El Proyecto Nacional ¡Por qué triunfo el Proyecto Nacional ha seguido enfrentando, ha seguido bailando! ¡Pero no lo hace un millón! ¡Pero no lo hace un millón! Después de ocho años de gobierno, viene a levantar las banderas con alegría y con la gloria, con amor, con amor a la patria. En esta misma plaza, hace dos años, estábamos tan enfrentados los argentinos y tan desunidos. Por eso les pido a ustedes que hagamos el aprendizaje para que no nos dividan ni nos separen. Que luchemos fuertemente por la unidad de todos los argentinos porque de nuestro lado está la bandera de la patria, está la historia y fundamentalmente las convicciones de un pueblo que ha decidido ser protagonista de la historia. Gracias, muchas gracias a todos por el apoyo, por el amor, por el compromiso, por la identificación, por las convicciones, por su militancia. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina! ¡Viva China!